El sueño de mi madre era cumplir mis sueños pero no se va a poder El destino me ha cambiado y en aquel momento quizás yo no estaré Estoy muriendo por dentro por el sufrimiento que a mi madre le daré Paso las noches sin sueño con este tormento pero al fin con Dios estaré Yo necesito que me cuides a mi vieja cuando ya no esté Que la agarre de la mano cuando ya no esté Mami, sé feliz Ya cuídate de este estilo, yo me voy a ir ¡Revíjame! Yo necesito que me cuides a mi vieja cuando ya no esté Que la agarre de la mano cuando ya no esté Mami, sé feliz Ya cuídate de este estilo, yo me caeré Yo necesito que me cuides a mi vieja cuando ya no esté Que la agarre de la mano cuando ya no esté Mami, sé feliz Ya cuídate de este estilo, yo me caeré ¡Revíjame! ¡Revíjame! No, 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 no No, no, no No, no, no